¡Tomen los bunkers! ¡Vamos! ¡Despejen la zona y capturen los bunkers del acantilado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cabeza de playa! ¡Capturen los bunkers! ¡Tomen los bunkers! ¡Suscríbete al canal! ¡Capturando el búnker! ¡Asegurando el búnker! ¡Estamos capturando el búnker enemigo! ¡Capturando el búnker! ¡Aseguren esos búnkers! ¡Suscríbete al búnker! ¡Suscríbete al búnker! ¡Asegurando el búnker! ¡Estamos capturando el búnker enemigo! ¡Capturando el búnker! ¡Tomen los búnkers! ¡Vamos! ¡Capturamos un búnker! ¡Queda uno! ¡Vamos! ¡Asegurando el búnker! ¡Asegurando el búnker! ¡A la cabeza de playa! ¡Capturen los búnkers! ¡Capturen los búnkers! ¡Estamos capturando el búnker enemigo! ¡Capturando el búnker! ¡Capturando el búnker! ¡Asegurando el búnker! ¡Un minuto para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Desateculados! ¡Buen trabajo! ¡Debemos destruir los equipos de comunicación y evitar que soliciten refuerzos! ¡Vamos! ¡Lanzamiento enemigo! ¡Mucho! ¡Lanzamiento enemigo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Inmunición! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Están en munición! ¡Cúbrate! ¡Lanzamiento enemigo en el campo de batalla! ¡Cuidado con el fuego! ¡Vamos! 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 ¡Una granada furtivora! ¡Una granada! ¡Una granada lanzada! ¡Comunicaciones inhabilitadas! ¡Destruya los equipos de comunicación! ¡Una granada furtivora! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Voy a recargar! ¡Cúbrame! ¡Deprisa soldados! ¡Destruyan el equipo! ¡Equipo destruido! ¡Limítese a su objetivo! ¡Equipamiento neutralizado! ¡Sigan presionando! ¡Vamos por todo! ¡Destruyan los equipos de comunicación! ¡Estamos acorralados! ¡Estamos acorralados! ¡Granadas de humo lanzadas! ¡Caído! ¡Cesor a la droga! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Dos minutos para que lleguen los refuerzos enemigos! ¡Sigan presionando los equipos! ¡Aran a la droga! ¡Estamos acorralados! ¡Vamos! ¡Dos minutos para que lleguen los equipos! ¡Itamos un enemigo! ¡Vamos! ¡Comunicaciones inhabilitadas! ¡Equipo destruido! ¡Cinco más! ¡Equipo destruido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Radio destruida! ¡Faltan tres! ¡Mierda, está muerto! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Equipamiento neutralizado! ¡Sigan presionando! ¡Oye, Alvaro! ¡Vamos! ¡Se agota el tiempo, soldados! ¡Destruyen el equipo! ¡Equipo de comunicaciones destruido! ¡Uno más! ¡El tiempo se agota! ¡Hagan que retrocedan! ¡Última oportunidad! ¡Destruyen el equipo! ¡Se agota el tiempo, soldados! ¡Destruyen el equipo! ¡Se agota el tiempo, soldados! ¡Destruyen el equipo! ¡Los cañones del canal! ¡Los cañones de artillería están ahí adelante! ¡Colóquenles unas cargas! ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Los cañones del público! ¡Los cañones... ¡Los cañones de artillería! ¡Los cañones de artillería! ¡Necesito munición! ¡Da una granada a tu figura! ¡Acaben con esos cañones! ¡Aíno! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Colocamos explosivos en la artillería! ¡Hay que contenerlos! ¡Vamos! 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 ¡Vayan a las cazamatas! ¡Bomba detonada! ¡Prosigan! ¡Arquillería dañada! ¡Enroquenle otra bomba! ¡Está moviendo! ¡Bomba detonada! ¡Sólo una más en ese cañón! ¡De nada! ¡De la pierna! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡No lo vas a conseguir! ¡Cúbreme! ¡No lo vas a conseguir! ¡Carga explotada! ¡Otra más! ¡Y ese cañón es historia! ¡Destruyan los cañones! ¡Cañón es historia! ¡Uno más! ¡Paro! ¡Paro! ¡Arquillería destruida! ¡Bien hecho, soldados! ¡Descansen! ¡Esto es solo el principio! ¡Arquillería! ¡Aspino! 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 Gracias por ver el video.